La personalidad es el conjunto de rasgos psicológicos que caracterizan a una persona y la hacen única. La personalidad se forma a lo largo de la vida por la interacción de factores genéticos, biológicos, ambientales y sociales. La personalidad suele ser relativamente estable, es decir, que no cambia mucho ni de manera rápida. Sin embargo, eso no significa que sea inmutable o fija. Existen evidencias de que la personalidad puede cambiar por algunas circunstancias, como por ejemplo. Por el paso del tiempo, algunos estudios han encontrado que las personas tienden a volverse más responsables, amables y estables emocionalmente a medida que envejecen. Por experiencias vitales, algunos acontecimientos importantes, como casarse, tener hijos, divorciarse o sufrir una enfermedad grave pueden provocar cambios en la personalidad al modificar las prioridades, los valores o las actitudes de las personas. Por intervención psicológica, algunas terapias pueden ayudar a las personas a modificar ciertos aspectos de su personalidad que les causan malestar o dificultades en su vida cotidiana. Por ejemplo, se ha demostrado que la terapia cognitivo-conductual puede reducir el neuroticismo y aumentar el autocontrol. Por voluntad propia, algunas personas pueden decidir cambiar su personalidad por motivos personales o profesionales. Para ello, deben tener una actitud abierta al cambio, establecer metas claras y realistas, practicar conductas coherentes con sus objetivos y reforzar sus logros. Por lo tanto, se puede decir que la personalidad puede cambiar, aunque no sea fácil ni rápido. Los psicólogos continúan investigando los factores que influyen en el cambio de personalidad y los beneficios que puede tener para el bienestar de las personas.